Hola que tal amigos de desafío futsal, hoy volvemos a hablar de la rotación 3-1 con pivot fijo vamos a movernos un poquito cortando por delante, haciendo una diagonal por delante, diagonal corta y el pivot moviéndose de un lado a otro y vamos a finalizar con una jugada, vamos a ver que tal sale ¡Vale! 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 Bueno pues aquí tenéis la jugada en pizarra, el cierre toca un ala, el ala pisa y hace diagonal el pivot se va a banda, arrastra al cierre, si le cubre el cierre pues lo arrastra y este hace diagonal y por encima, si sale bien, pues te puedes quedar solo, si pegas el pase bien es importante que el que pisa el balón y hace diagonal al segundo palo, no deje el balón ahí y se vaya porque la corta el contrario, tiene que pisarla y si ve que va el cierre para allá entonces hace la diagonal y pica por arriba ¡Vale! ¡Vale! Bueno pues la derecha es igual, después de la rotación ya se decide la jugada, para finalizar toca este pisa, cuando ve que el cierre va para allá, entonces hace diagonal y el pivot se viene aquí e intenta arrastrar al cierre y ahí, pase por arriba puede ser que uno de estos dos no se entiendan y no siga la marca y se quede solo el pase por arriba porque el cierre le arrastra al pivot aquí, a banda bueno pues ya habéis visto se puede finalizar con una jugada y si lo hacéis bien, si el otro equipo marca al hombre se la pueden comer por arriba y puede ser gol ¿Vale? Nada, si os ha gustado, dadle a like compartir y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo a todos! ¡Chao!